El complot para prender a Jesús Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifas y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿Por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Ip a la ciudad de cierto hombre, y decirle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, El que mete la mano conmigo, En el plato ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, por quien vi el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, y comed, esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Geksemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Geksemaní, y dijo a sus discípulos, Sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velá conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velab y orab, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo, las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, y les dijo, Dormí ya, y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre, es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús, y dijo, Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿A qué vienes? Entonces acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaban, con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo, del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada, a espada, perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora, orar a mi padre, y que él, no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario, que así se haga? En aquella hora dijo Jesús, a la gente, Como contra un ladrón, habéis salido con espadas, y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote, Caifas, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin. Y los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, y en tres días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla afemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros la bofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado, fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo, a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Amén.